Testimonio de los padres, porque aparte de lo que pasó en la fiesta, está lo que yo llamo lo que sucedió después, que es una sociedad que se enteró de un tabú. A diferencia de la Crimfield, o de donde hay público de todo tipo, de todas las edades y de todos los tipos sociales, o de una reunión de los redondos, donde hay 100.000 personas de todos los estratos sociales, de todo color, de todo, esto era de clase media y media alta, desde la entrada. Y es la primera vez que la clase media alta le explota la droga en la cara. No la pueden negar. No la pueden negar. Hay 5 muertos y hay 3 chicos graves. Y hubo más chicos más graves. Entonces se ha generado en ese amplio sector, en ese sector importante de la sociedad, un golpe tremendo. Ustedes no saben cómo estaban los padres de chicos que no les pasó nada, preocupados. No van a ir más a fiesta electrónica, no van a ir a bailar, no van a ser. Y el tema, digo, que es bastante claro, como decía recién el papá de Bruno textualmente, que nota, que sabe que en su hijo pasó algo raro, pero fue como una especie de sabotaje que habría existido. Porque habla de que una misma hora empezaron los chicos a presentar los mismos síntomas y que los baños, el agua estaba cerrada en los baños. Hemos descubierto algo nuevo, que es, y esto lo digo por favor, que nadie me malinterprete, porque probablemente a mí me podría suceder exactamente lo mismo. El proceso de negación de los padres de que su hijo se droga, su hija se droga. Es un fenómeno que vimos esta semana. ¿Sabes qué pasa? Es un fenómeno que... ¡Mi hija! Es que de hecho, ayer se puso la versión de que no solo fue por el tema de estas pastillas, sino que estaban con un gotero de... El doctor va a saber mejor de una droga. ¿Gotero de qué? Puede ser éxtasis líquido. Exacto. Es más fuerte. La llama hidroxiputínico. Es otra forma de absorción, más directa, más concentrada. Más directa. ¿Y es cierto que una bota de más te mata? Por supuesto, porque en definitiva todo depende de la persona que lo va a recibir, por supuesto. La metodología del gotero, del éxtasis en gotero es el que se usa con las prostituciones de Europa y del Este que las ponen en fila antes de ofrecerla a los clientes. Claro, o la burundanga también que se utiliza para delinquir, que varias gotas te cedan y te desmayan. En este caso la ponían en el agua y un chico tan joven, a cierta edad, 3 de la mañana, ¿cómo mide la cantidad o lo que le pone? Es imposible. No mide y puede que otro haya preparado. Si es cierto lo que se dice, que esta jarra estaba media disponible para el acceso de todos y a esa jarra, en lugar de ponerle una determinada cantidad de gotas, medidas se le ponía a chorros y bueno, indudablemente se constituyó una sustancia muy peligrosa, muy tóxica que pudo haber sido el desenlace. Igual no es muy extraño porque si había, si te digo, casi siempre cuando uno le pone al agua algo para estimularse, GH o lo que sea, se reparte en un grupo, digo, uno lo pone en la botella y está hablando. Bueno, ahí hablan de que existía una jarra que iba circulando. No, no, a ver, tenemos que ir una jarra, tenemos que se dan píldoras gratis. Tenemos que, los chicos que murieron no se conocen entre sí. No, pero pueden estar en un mismo círculo sin conocerse en un radio de 15 metros a la redonda. Y hablaban que esta jarra tenía la sustancia del éxtasis líquido. ¿Cómo funciona? El GHB, bueno, funciona como un estimulante igual que la pastilla, pero digamos en forma más concentrada porque los líquidos se concentran más. Por eso a veces cuando uno ve un medicamento en forma de gotero y dice 20 gotas, son 20 gotas, a veces uno en la aceleración le echa un chorro, ¿no es cierto? Y en esto no me cabe ninguna duda porque a las 3 de la mañana uno no tiene ni la conciencia ni la tranquilidad y está apurado, o sea, hay que hacer otra jarra y le ponemos una cantidad determinada de líquido mezclado que también seguramente podría haber tenido despido, porque esto es salado, el gamma hidroxibutírico es como el agua pero salado, entonces había que cubrir ese sabor salado. Por eso decían que... Perdón, quiero preguntar algo. Escuchábamos testimonios de chicos, Brian, te aprovecho y te daremos, que contaban que se tomaban el gotero entero, como que no eran conscientes de lo que estaban ingiriendo. ¿Esto realmente ocurría durante las fiestas? Había gente que se lo tomaba entero, ayer no le importaba nada, ya estaban pasados. Imaginate después un gotero entero de GHB, más una pastilla o dos pastillas. ¿Vos viste el gotero? ¿Cómo? ¿Vos viste el gotero? No, pero ves la gente que le está poniendo la botella, que se lo toma. ¿Viste el gotero? ¿Pero qué viste que le ponían a las botellas? La gotita, o sea... Es como un gotero, el mismo gotero que es para el medicamento igual, pero lo apretan y le van tirando gotitas. Y sin ir más lejos también escuché y le pregunto al doctor que dentro de este gotero, a ver si es verdad, había Viagra vencido, ¿esto es así? En el gotero, no porque es difícil llevarlo a forma líquida, pero sí en las pastillas. ¿y cuál sería la...? No, es buena la pregunta porque no son sustancias puras en definitiva, son sustancias que le ponen, lo hacen a la Argentina. Digamos, si se toma la fórmula europea es la dimetilmetanfetamina, el éxtasis, o la supermanes, la parametoximetanfetamina. Esa es la fórmula, si se quiere originar, entre comillas, siempre considerando que son drogas y no están autorizadas. Sin embargo, está descubierto, ya que en la Argentina en estos laboratorios que están no solamente en el conurbano, sino que ya están acá en la Ciudad de Buenos Aires, en un pequeño departamento del microcentro, le mezclan lo que sea, o sea, tiene parte del polvo de la metanfetamina, pero le mezclan medicamentos vencidos, vidrio, vidrio, a veces vidrio molido, vidrio molido para ratas. Pero esto sí me es... Le quiero preguntar, uno, veneno para ratas, dos, vidrio molido. Cuando hablamos de veneno para ratas es el veneno para ratas que compro en una... La estricnina, exactamente. ¿Y cuál sería el efecto? Siempre estimulante. O sea, lo que se busca es a busco todos los estimulantes que haya de veneno para ratas. No todos, con la metanfetamina, sí, estimulante, con la estricnina, también estimulante, con la ketamina, que también es una sustancia que se incorpora. Iban para arriba y bajaban y ahí se les paraba. Con la ketamina bajás, la ketamina es... ¿Y para qué te la ponen? Para bajar un poquito. Para anestesia. ¿Y para qué te quieren bajar? Porque, digamos, antes, en los 80, en los 90, el viaje con cocaína era solo estimulante. El viaje de estas fiestas electrónicas es estimulante en la primera instancia y después el viaje de sedación, igual que te da una anestesia cuando tenés que someterte a la cirugía que te duermen, bueno, ese es el viaje con ketamina. ¿Y el Viagra para qué sería energizante? No, el Viagra, perdón, para estirar. Y es vasodilatador, en alguna medida, hace que el efecto se potencie. Sería como el... ¿Y esto qué serían? ¿Son todos hijos de la fedrina? Claro, en alguna medida se puede decir que son todos estimulantes del sistema nervioso central. Pero, Fabián, toman pastillas, suben, toman... ¿Qué es el GH? No sé qué es el GH. Después toman ketamina, bajan, suben, el corazón no lo aguanta. Ahora, yo vuelvo a preguntar, lo mismo, chicos. ¿En qué otro lugar yo puedo conseguir, y lo digo bien y lo digo negativamente, semejante góndola de drogas sintéticas? Que no en una fiesta electrónica. Si no es en una fiesta electrónica, ¿decís? ¿Dónde? Yo te puedo decir ¿dónde? Y acá el problema y el juez tiene que ir si quiere resolver esto a fondo, no solamente a los dealers, minoristas, a las jefes de la banda, sino a las droguerías que tienen la autorización para importar... Está bien, pero Marcelo, yo no puedo ir a una droguería, yo no voy a una droguería, toco el timbre de la droguería, debería venir y me lo da. Yo como usuario, pagando 850 pesos, accedo a una góndola de oferta de productos sintéticos impresionantes. Y en algunos casos, como contás vos, vos gratis. ¿Vos tomaste de esta botellita y adentro había una pastilla de Superman gratis? No es que la compré en la barra. No, no, te la dieron. Te la dieron, vos tomaste sabiendo... Te la dieron a mi amigo. Quiero preguntar algo, quiero preguntar algo. Doctor, no entiendo una cosa y me agarro a la pregunta inicial de Fabián. Los chicos estos, si se comprueba que no murieron por las pastillas y murieron por el cóctel este, los tres detenidos, por agarrar a estos tres ahora, hay tres detenidos de los cuales se comprobó con los cruces telefónicos y con lo que tenían en el momento que habían estado en las fiestas y que tenían entradas para el sábado. Estos tres detenidos vendían pastillas, con lo cual, si no se comprueba que los chicos murieron por las pastillas, estos tres detenidos quedan en libertad y vayas a ver a quién pueden encontrar porque es muy amplio lo que usted está escribiendo. O sea, lo más probable es que se hayan muerto por esta locura que hacían o las pastillas pueden ser adulteradas como decíamos ayer. Ambas cosas pueden pasar, o sea, sin duda hay muchos y múltiples responsables en esto. Estas personas si se comprueba que vendían estas sustancias más allá de que estas sustancias pudieron no matarlos y lo mató la falta de agua, la cantidad de gente, digamos, el calor que también puede ocurrir. O la combinación de todo. Hay una responsabilidad que tienen porque, digamos, estos centros o estos lugares no están habilitados para vender pastillas ni proveerlas. Así que, tienen una culpabilidad. Ahora, ¿se adulteran estas sustancias? Claro que se adulteran estas sustancias. El hecho de que los cuerpos estén a 42 grados, ¿qué significa? Significa una alteración enorme para todos los órganos, corazón principalmente, como se dijo recién, los riñones estaban colapsados. ¿Por qué? Porque esta sustancia, la metanfetamina, te deshidrata rápidamente. Por eso, es necesario reponer agua. Cuando vos ponés cara el agua y hacés una cola de una hora para llegar, hay una culpabilidad. Hay otra respuesta para el plantón. No, pero espera, el organizador de una fiesta electrónica tiene que prever que haya 100 puestos de venta de agua porque todos van a estar drogados. Yo creo que si vos montás tu fiesta, yo te cambio la pregunta, si eso es una fiesta electrónica, Fabián, tenés que poner puestos de agua. Es básico. No, pero entonces, chicos, entonces, saquémonos la careta, todo es una fiesta de droga. Pero estamos sacando la careta. Vamos diciendo eso. Entonces, la fiesta electrónica es una fiesta de droga, punto, sintética.